Hola que tal, bienvenido nuevamente aquí a tu canal la Play Store Games, si eres uno de esos afortunados que cuentan con una Nintendo Switch o planeas comprarte esta maravillosa consola a la brevedad, debes de saber que la consola cuenta únicamente con 32 GB internos para poder guardar la data, los emos y los juegos, cantidad que resulta pequeña, sobre todo si eres un usuario que gusta de la descarga digital, no obstante tenemos una muy buena opción para incrementar la capacidad que nos otorga Nintendo como almacenamiento, y esto es con el uso de una memoria microSD, pero antes de que salgas corriendo a comprar la tuya, quiero mencionarte algunos puntos que debes de tomar en cuenta antes de invertir en tu consola híbrida, primer punto, antes que todo debes saber que la Nintendo Switch es capaz de utilizar memorias microSD, microSD HC y microSD XC, sin embargo las primeras cuyas capacidades eran bastante pequeñas han quedado casi obsoletas, por lo que vamos a profundizar en las últimas dos, las tarjetas microSD HC puedes adquirirlas con capacidades de 4, 8, 16 y 32 GB, en tanto las tarjetas microSD XC puedes localizarlas con capacidades de 64, 128, 256 y 512 GB, sumado a lo anterior ambos formatos se clasifican por sus velocidades de transferencia, encontrando la clase 2, 4, 6, 8 y 10, siendo esta última la más veloz, debido a que vamos a ocupar la memoria específicamente para videojuegos debes de comprar tu tarjeta con clase 10 para que tu experiencia sea la óptima, no vayas a olvidar este punto, en tanto al almacenamiento esto depende de tus necesidades, te explico, si eres de los usuarios que gustan de los juegos físicos y salvo extraordinarias excepciones, compras juegos virtuales te recomiendo comprar la tarjeta de 32 o 64 GB, no obstante si te apasiona el formato digital definitivamente debes de comprar una tarjeta no menor a los 64 GB pero debes de tomar en cuenta que el costo a partir de los 128 GB es bastante alto, a manera de recomendación y para fines de esta consola te sugiero que compres una memoria microSD XC de 64 GB y con clase 10 por dos razones, 1 con 64 GB te alcanza perfectamente para resguardar demos, juegos indie y juegos AAA sin ningún problema, eso sí, no planes poner demasiados juegos porque te verás obligado a borrarlos paulatinamente y 2 el precio si bien no es bajo es bastante asequible. Finalmente debes de saber que si te decides por hacer uso de un formato microSD XC debes actualizar la consola para poder hacer uso de ella, un punto que no quiero dejar antes de terminar el video es recomendarte que compres la memoria en un local establecido y de una marca de renombre, esto para evitar estafas y errores y lectura de los archivos, así mismo que antes de que hagas tu inversión debes de contemplar tus necesidades, recuerda, es mejor hacer un gasto alto bien planeado que hacer varios gastos que al final acaben con tu cartera, sin más que decir me despido y deseo que pases largos años de diversión y entretenimiento con tu querida consola, esto es Prehistoric Games.